Buenos días, buenos días, buenos días Vida ristra de lances, percances y acontecimientos Estratégicamente organizados en el tránsito de cada uno Para conducirnos hacia la iluminación como un traje a medida Como algo para lo que uno está preparado perfecto a la vez que completamente azaroso Destino certero que nos pone en el momento justo y en el lugar apropiado Ojos que ven las señales que están ahí para quien las vea Exacto, exacto, ahora lo entiendo Le he rete a los dioses por amor pero lo hice de planta y cara O ellos me la están jugando, están jugando conmigo Será la vida de cada uno un juguete de Dios Uno de esos entretenimientos para su longeva existencia Y su eterno transitar que haría un humano con la eternidad Y lo mejor, quién sé yo Para preguntarme esto Raúl atiende todos los días lo mismo, vale señor ya Muerte Tenerte una eternidad Encontrar a mil demonios, hacer las paces con Dios Muerte, resolver, entender lo que es Dios y que es la muerte Y terminar deduciendo que los tres siempre fuimos lo mismo Muerte, festín de gusano, repelente para insectos, fuego del juicio final Interminable canto de un canario digital Paró, muero otra vez, viaje psicodélico con otro SD Otra pseudo muerte, otra pseudociencia La última advertencia, el tropez de llanto Detener la cascada del Niágara El torrente de pensamiento de una mente viva Y ponerla en goteos ¿Os imagináis? Las cataratas del Niágara en modo gota a gota Y una eternidad Cada momento o segundo Cada pensamiento como si encerrase un mensaje profundo Muerte, lugar de eterna, de presión, de fragmentación Del hijo duro de la vida de un ser humano Bien está, muerte y vida, reflexión Enteógenos de la tierra vienen aquí para sacarnos de la cautiva reflexión Quien no hubiera sabido en esta maldición Vinimos a quedarnos una eternidad Bien lo sabían aquellos heredivos Que para algo había valido todo este consenso En el que pienso Mi pajarita está ahí Con el huevito Todos sabían muy bien lo que hacían En qué lío se metían Ese chico había acumulado toda la mierda del planeta Y les había dicho yo me la como en modo metralleta Aquí digiriendo en soledad toda la realidad dual Para qué ha valido este momento en este tiempo Muerte, vida, contenida, servida En bandeja, pálpito de la creación Frecuencia de la existencia Latín de vida, muerte, vida Cuánto tiempo contenida Y ahora deseo lo mejor Para el tránsito lo que está por vivir La maldición de la conjunción astral En la cual Todos vais a sucumbir alguna vez En una tremenda fatalidad Por supuesto no me salvaré De la ira de los dioses concubinas Al desfase Tú bien sabes lo que haces Y no te metas con nadie Para eso hemos venido Consolidando el ser consentido Si os creéis, canaritos míos Que por estar aquí cantando Vosotros os vais a salvar De la ira de los dioses Y en esa edad que no ocurrirá Otro día en el que parece Que va a ser tormenta Y no verá esa vida del cántico Del atuendo Y mire, fachatez Que lo hice por amor, niña nueva Niña nueva lo hice por amor Niña nueva yo lo hice por amor Te quería besar los ojos Mientras que estaba dormida Y aquel canto disonante Mi amor Te lo tomé por perdida Ya que estamos aquí puestos Vamos a grabar otro vídeo Que luego nos lo montamos Y queda mucho bulto Bueno Dos personas Malvache Y una chica Que no Naturalmente no es Minerva Pero que se llama Minerva Pilar En su nick Mil perdones Ayer hubo una confusión Y yo estaba recitando Y no estaba siguiendo mucho el chat Y siento mucho que os hayáis molestado Y aquí lo dejo Dicho por si lo oís Vamos a cantar esta otra vez Raúl Esta otra vez ¿Sabe la gente? Contenida Que Raúl Ha llegado a esta realidad Y que todo Lo puede cambiar ¿Sabe la gente De este mundo Que este ser Te siente tan contente Tan fuerte Que es una central nuclear Llena de amor Que en cualquier momento Puede estallar ¿Saben los seres Del mundo Que Raúl Está vivo Y que viene a cambiarlo Todo ¿Saben los seres Del universo Que ha sacado del lodo Una tierra entera? ¿Saben la gente Del cosmos Sideral Que Raúl Ha llegado aquí Y que se viene a quedar Una eternidad Con su verbo intrínseco Vulgar y respetuoso Siempre termina Dándoles a todos Un abrazo de oso Tendría que haber sido posible Aquella realidad En la que todo Ni bien ni mal Todos acabábamos Teniendo de todo Todos salíamos Del lodo No existía La pobreza Ninguna pereza La gente simplemente La gente simplemente Se amaba Su amor Reclamaba Derramaba En las líneas De la tierra Conlinantes Todos esos cantantes Que querían decir Raúl Yo quiero cantar Como tú Yo me quiero Centrar en mis soles Yo te quiero Colgar mis galardones Raúl Dime tú por favor Porque me cantas Ahora esta canción Yo quisiera Haber pretendido Al mundo Haberlo cambiado Y haberlo convertido Todo en un texto Con sentido Que de una forma O de otra Mi cabeza Loca Disloca Y de un momento A otro Me sale el alboroto Ya me conocéis Pero nunca rato Un plato No soy el cheponorato No me he metido Con nadie Déjame aquí Con mi desaire Luego volví a recuperar La memoria Y me di cuenta De que en muchos momentos Lo viví en la gloria Me di cuenta De que había conseguido Muchas metas Muchos objetivos Que eran todos míos Y aunque nadie Me lo reconociese Yo estaba ahí Para saber Lo que piense Lo que piense Quien lo piense Que yo era el number one El que no había otro Como yo Y que yo era el más sensato El más sensato Porque de ojos para adentro Yo lo veía así Pero lo que tenía Es que entender todos Es que el mundo Estaba lleno de genios Y es que ese cielo estrellado Que vemos cada noche Se iba a polarizar Y lo blanco iba a ser luz Y lo negro oscuridad Y si va a invertir El mundo inconexo Y perverso Y va a brillar la luz En toda la tierra Raúl había contado Por cientos Las veces que venció Un millar de ellas Las que se consenidó Como el mejor señor Nadie vivía mejor que él Y sobre todo También sabía caer Levantarse Y volver a seguir caminando Después de cada desastre Ahora que más fácil Es el segundo de abajo Calla Cantar pajaritos Cantar Que nos queda unos minutitos Si canta esta canción Conmigo Venga dale al pausa Búscala Invéntatela A ver que te sale Que te produce Yo iba un día Por mi vida Otra segunda Era que no quería Que me preguntes Con nadie Me metía en la vida mía Hasta que se cruzó Un libro Por mi camino Las nueve revelaciones De Jane Reflick Primera revelación El azar no existe Esa es tu canción Ahí empezó todo Me volví loco Se me abrió el sexto Chacra de la corona Que se yo Sé feliz Sé feliz Pase lo que pase Si tus canales Cojan piojillos Ahí vas tú Con el desfase Gordet Parasita Haces todo lo que tengas que hacer Porque mañana tienes visita Vendrá la línea De tus sueños Y te harás de esta vida El dueño Podrás contar Y repetir Todas las salidas Todas esas veces Que le decías a ella Te quiero cantar Niña hermosa Te quiero recitar Te quiero contar Un millón de veces Que te quería Niña hermosa Que te quería Yo con creces Pero que me valía El alma perdida Haberte tenido Contenida En esta soledad mía Y me hackeaban Mis videos De YouTube Y los resubían A otros canales Y no se daban cuenta De que estaban Multiplicando Mis palabras Todo podía ser Pero era cuestión De sensateza Que el chico Se había dado cuenta De que lo que cuenta Cuenta Para que avalide Este texto Con sentido Poneros en marcha Muchachas Vamos a regalarnos Los unos a los otros Ese momento En el que nos quitamos El sofoco Y cuando ya no podíamos Hacer nada Dijimos Queremos estar Con nuestras hadas Por favor Devolvernos La sobriedad mental Y así fue Raúl Triunfando Y salió a la calle Y siguió cantando Al mundo Revelando la verdad Él les quería contar A todos Que se podía conseguir Aquella autonomía A la paz mundial Todos teniendo De todos Durmiendo En una buena cama Un buen techo Si hace falta Un buen coche Pero mejor Transporte público No le hago reproche Vamos a consolidar La igualdad total Que todos tengamos De todos Que nadie pase hambre Ni nadie le dé un calambre Por tener la atención Recogida del poste De la calle Vamos a dejar Los enganches Y los disparates Que la gente Se revolucion Y se empiecen a amar Con tanto amor Que de tanto amar Tanto amar Reventemos Y nos desintegremos Y nos convirtamos En plasma Universo cuántico De la probabilidad Mi canario Cantaba En no sé cuánto Tiempo llevo aquí Mi cabeza estalla Llamando a veces A la lava Bien sé lo que hago No soy Y un soldado Pero bien sé lo que hago Ahora me ha llamado Y te quise ver Mi niña Bien te quise conceder El último baile Para regalarte El desaire Y más allá De lo que pudiera Mi mente Resultar Todo lo que decía Era verdad Toda la gente Me conocía Sabían bien Que no me metía El lío Que era un consentío Pero que para algo Había valido Todo este tránsito Humanidad Real Por favor Quedaros una eternidad La gente Quédase aquí Una eternidad Conmigo Una eternidad Quédense conmigo Quédense conmigo Hasta que se acabe la carretera Ya no podamos seguir circulando El creyón Lo humanito Destorció el curso Del curso a los acontecimientos Le vino a decir a todos Ya sé que canto mal Que eso no es cierto Pero de una forma o de otra Sigue improviso de la hostia Quiero deciros a todos Lo puedo cambiar Tengo una tierra plana Metida en esta casa Nadie la puede encontrar Yo solo sé yo Yo donde estoy Nadie más Que se actualiza Con otras siete gemas Que están perdidas Por ahí por el monte Quién sabe yo Que irá a encontrar algún día Pero yo lo hice Yo la recuperé Porque yo estuve Toda la eternidad Para poner cada cosa En su sitio Y os he conocido a todos Siendo un poco malitos Y os he rehecho la vida Para que viviese contento Y saliese del sufrimiento Y torquiese el rumbo De los acontecimientos Hasta que se os pasase Cualquier lamento Quise niña diosa Quise por el sustento Eras todo tan bonito Eras todo así Tan cierto Por eso puedes ser Niña bien Por eso puedes ser Niña hermosa Que alguna vez Te considere La cosa más hermosa De la diosa Él quiso saber Él quiso saber Cómo se resolvía El puzzle de la humanidad Se lo planteó Proyectó un par de planos Él quería saber Cómo se resolvía El puzzle de la humanidad Y más allá del tiempo Él resurgió en el lamento Toda esa gente Que él conoció Sabía lo que hacía Raúl En qué lío se metía Por favor tengan en cuenta Toda esta mía Algarabía No se metan en el lío Chaval No se metan en el lío Que aquí nada malo Nos va a pasar Que estamos hechos De la misma clase De la misma casta Seguridad social Sufragio universal Cuánto tiempo Deberíamos De haber valido Para este texto Consentido Yo bien sabía Lo que hacía Raúl En el verso del reverso Bien sabía Lo que hacía En qué lío te metía A veces salido con otra Cuando te ibas con tu cabeza loca Bien sabía Lo que hacía En qué lío te metía Cientos de cuadernos Escribiste Este mundo En el que Momento En el que lo viste Salve la documental De los acontecimientos Que no es porque sea cierto Que tampoco miento Que te se llevo al viento Pude tanto enloqueciendo Quise quejarme A los siete vientos Pero no me valió de nada Solo tenía mi hada Que me daba besitos En el oído Primero en uno Y luego en el otro No me he hecho foco Soy el más loco De esta calle En disparate Estaba bien O estaba mal Ahí os lo dejo Pati chaval Salud y amor Y en especial Malvache Y esta chiquita Pilar Y lo demás Perdona Fue un malentendido Todos sabíamos muy bien Lo que hacíamos Pero estábamos reaccionando De manera Inmediata Nos habíamos vuelto Impulsivos Como si fuese Esta vida mía Nos habíamos dado cuenta De que lo que cuenta Cuenta No fuimos a ver A los demás De que más nos valía Esta realidad Al tenernos en cuenta Los unos a los otros Nos entraba el chococo De alegría Que alboroto A por otro perrito piloto Que no hubiera sabido De este De este texto Consentido Se acaba la canción Se acaba la canción Se acaba la canción Y a lo mejor A bolsas para rancho Chicos Gracias 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 Gracias